Sí, bueno, en Chacabuco vamos a realizar este sábado 25 de enero vamos a estar en la Plaza General Paz o también conocida como la Plaza de la Cruz ahí más o menos por el anfiteatro vamos a estar ubicados Bueno, Derechos Humanos va a estar acompañando al colectivo LGBT+, de Chacabuco en conjunto con AHF, que es la fundación que nos envían los insumos para realizar los testeos vamos a estar realizando, somos una de las 25 ciudades en la provincia que van a estar realizando la noche de los testeos en simultáneo La noche de los testeos, digamos, se hace en 25 ciudades a partir de las 8 de la noche, se extiende hasta las 12 de la noche y como siempre decimos, es una prueba que dura aproximadamente 15 minutos donde una persona, mediante un pinchazo simple, que ni duele, no nada nada, puede tener una respuesta frente, conociendo su situación frente al VIH En realidad, esta propuesta desde AHF es como para poder encontrar personas reactivas con el VIH para poder empezar un tratamiento adecuado que les permita una mejor calidad de vida es el punto o el objetivo principal También vamos a estar, digamos, aprovechando la oportunidad para hacer concientización para sensibilizar, hay gente que todavía no conoce cómo funciona el virus y también no diferencia lo que es el virus del VIH con lo que es la enfermedad del SIDA Entonces, bueno, vamos a estar brindando ese tipo de información a lo largo de la nochecita del sábado entre las 8 y las 12 Así que, bueno, esperamos, es abierto a la comunidad El testeo es gratuito, es confidencial, es seguro Así que esperamos que las personas se puedan animar y por conocer su situación frente a lo que es el VIH Se hacen simultáneo en la provincia de Buenos Aires, en 25 ciudades Así que, bueno, en las redes de AHF pueden encontrar cada punto en cada ciudad porque se hace en distintos lugares Así que las personas pueden tener esa información ingresando a cualquier página o a cualquier arroba de AHF y poder encontrar la información necesaria del punto o del lugar en el que se encuentre Y bueno, repetimos, es abierto a la comunidad, cualquiera se lo puede hacer A partir de los 14 años ya una persona puede practicarse el testeo De los 14 a los 18 quizás acompañado por un mayor Pero después no habría ningún problema como para que cualquier persona se lo practique El resultado se da a los 15 minutos de practicada la prueba A veces puede salir un resultado antes A veces puede salir un resultado a los 15 y ya lo va a tener Lo que sí siempre también recalcamos es que con el testeo nosotros lo que damos son resultados No damos diagnóstico, ahí está Nosotros, una vez que la persona pueda tener su resultado en la mano Y si, bueno, en este caso, diese un resultado reactivo Podemos hacer la vinculación con lo que sería el área de infectología del hospital Para su posterior diagnóstico y tratamiento Comienza a las 20 horas hasta las medianoche aproximadamente Comienza a las 20 horas hasta las 20 horas Comienza a las 20 horas Gracias por ver el video.